Ya no quiero que me digas baby, porque ayer yo te vi Desapareces de mi vida así, porque dices que a mente no te metí Sabes que eso no es así, estoy buscando la forma como rayos sacarte de aquí Y no es el hecho, si me acuesto con otras por despecho No por amor, si no es por cando, por olvidarte y sacarte de mi pecho Tal vez mi mai tenga la razón, que tenga que bloquearte de mi corazón Mientras sigo con los ojos rojos, con el alma y el corazón Tal vez mi mai tenga la razón, que tenga que bloquearte de mi corazón Mientras sigo con los ojos rojos, con el alma y el corazón Cojo y yo, no quisiera pensar en ti, pero siempre lo hago Y como un masoquista tus mentiras me las trago Ya no quisiera pensar en ti, porque yo no sé si tal vez pienses en mí Que todas mienten Te lo dijo el kid, te cuento un secreto, el rébole me levantó Estoy tratando de olvidarte, créeme, muy pronto lo consigo Ya mi corazón no quiere nada contigo El karma te atacará Y a mis pies tú volverás Tal vez mi mai tenga la razón, que tenga que bloquearte de mi corazón Mientras sigo con los ojos rojos, con el alma y el corazón Tal vez mi mai tenga la razón, que tenga que bloquearte de mi corazón Mientras sigo con los ojos rojos, con el alma y el corazón El tiempo pasa y pasa y nada que te olvido No quiero perder estas alturas del partido He tratado y no he podido Siempre sale otra que hace que me sienta confundido Tal vez las heridas sanacen Pero si estás tú, puede que yo fracase Te amo y te odio a la vez Irónico Hoy fuera nuestro cumpleaños Si te pienso yo Corro el riesgo yo Y eso es lo que no quiero Es más, se siente bien si me quedo soltero Si te pienso yo Corro el riesgo yo Y eso es lo que no quiero Es más, se siente bien si me quedo soltero Desapareces de mi vida así Porque dices que mente no te metí Sabes que eso no es así Estoy buscando la forma como rayos Sacarte de aquí Sacarte de aquí Sacarte de aquí Del corazoncito Limited Edition Es más, se siente bien si me quedo soltero Fue un parú Gracias por ver el video